Estás al frente de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Qué universidad elegir? Bueno, por lo menos sabes que no quieres una institución que te mire desde arriba, donde podrías ser un número más. Por eso, como se trata de tu vocación, la Universidad del Pacífico reconoce y valida tus ideas con un modelo de aprendizaje más personalizado. Tiene 37 años de prestigio, formando emprendedores más creativos y profesionales de excelencia. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Universidad del Pacífico.